Uno no valora los abrazos de la vida hasta que la muerte llega y te da un beso Uno no valora los abrazos de la vida hasta que la muerte llega y te da un beso El puto día que nací nació un puto día en que los malditos dioses estaban en perro desacuerdo Y pese a todas las malditas explicaciones no llegaron a un puto consenso Desde aquel maldito momento todo fue malo bien dependiendo de la perra objetividad y puta subjetividad Con la que se mire todo absolutamente todo topo un puto traspiés en el maldito momento de mi puto nacimiento Y esto es tan solo un puto pequeño decálogo de malditos acontecimientos predecidos de mi puta existencia Yo nací un puto día en que el maldito cielo estaba nublado y no sabía que putos turnos tenían los malditos astros Para que le acompañasen el perro sol por ende el wey llegó tarde y se encontró una luna malhumorada por su larga espera Nacía el puto viento no pesaba como viento no se sentía como maldito viento no soplaba como sopla el puto viento Algo lo detenía y lo hacía fofo lerdo y tardío el pinche marco mi maldito nacimiento Perdió ese día su pinche sal y las malditas olas no eran de putos metros y mucho menos golpeaban los putos riscos Todo el maldito mundo marino presenciaba ese pinche suceso con la maldita incertidumbre de la puta pasible calma de su fuerza Cuando yo nací hubo un puto silencio se bucral y las aves de los cielos que ya no eran putos cielos De los pinches techos y putas jaulas de encierros detuvieron su puto trinar Su maldito canto se otragantó en el puto vacío de sus malditos fonemas Cuando yo nací definitivamente se detuvo el puto tiempo arrastrando con esa pinche pausa Los malditos pasos de los putos vivos, los malditos recuerdos, las putas sensaciones y los putos momentos También se detuvieron putas verdades que iban a ser confesadas y las putas mentiras que se estaban diciendo ¿De a poco le jugarían esa puta mala pasada de la puta memoria ida? El pinche tiempo se detuvo el puto día de mi nacimiento para justificarle al perro destino y este argumentarle a Dios Y a los dioses el por qué me deparaban tantos putos malditos acontecimientos Yo podría decir que el puto día en que yo nací Dios estaba enfermo y todo se vino a pique de retroceso de parada De último puto vagón y última puta silla vacía Todo fue nulo como lo son las putas sonrisas no sentidas Los malditos abrazos no dados, los pinches besos postergados y los malditos te amo olvidados El día en que yo nací Dios estaba enfermo y enferme con él La puta gran diferencia es que no me vestí de puta inmortalidad para hacerle putas musarañas a los malditos lamentos Y esto es más grave y más pinche valiente Porque el puto día que yo nací con todo en contra de mis perros yo me volví independiente Todo Uno no valora los abrazos de la vida hasta que la muerte llega y te da un beso Uno no valora los abrazos de la vida hasta que la muerte llega y te da un beso